¿Ahí se ve? Ya te digo. A ver si se comparte. Ahí está. Ahí va, sí. Bien. Bueno, les comento que esta guía la hice desde cero porque no estaba cuando yo hice fisio, así que si hay algún error, si hay algo que está mal o lo que sea, ustedes díganme, no hay ningún problema, porque esto lo resolvemos entre todos. Así que sean libres de opinar totalmente. Bueno, la UTE que tocaba hoy es la 4 y la primera parte era la de contracción del músculo liso vascular. El primer punto que tenían decía, el flujo sanguíneo por el lecho capilar depende en parte de la actividad de las arteriolas de resistencia. La túnica media de estas arteriolas están compuestas principalmente de células de músculo liso vascular, que se disponen a lo largo del eje del vaso envolviéndolo según un patrón helicoidal. Por ello, la tensión contractil de estas fibras determina el diámetro del vaso y así la resistencia al flujo. Es a partir de sus conocimientos de histología y biología celular, complete el modelo adjunto con los nombres de las estructuras del músculo liso vascular. Bueno, esto lo paso así como rapidito porque en realidad era completar el dibujo, en donde marcaba primero las mitocondrias, las caviolas, que las caviolas son unas depresiones que tiene la membrana, que lo que hace es aumentar la superficie, digamos, que va a tener la membrana celular, para poder aumentar la cantidad de espacio, digamos, que va a tener canales y va a permitir el paso de iones, ¿no? Después tenemos las uniones GAP, que comunican entre las células, bueno, los filamentos de miocina, los filamentos de actina, el retículo sarcoplasmático, filamentos intermedios y los cuerpos densos. Que eso no me voy a detener ahora porque más adelante hay un punto en donde vamos a hablar de lo que son los filamentos intermedios y los cuerpos densos y ahí si quieren podemos hablar. Después, ahí no se ve en el cartelito, pero decía de que había que evaluar si este modelo respondía al tipo unitario o multiunitario del músculo liso. ¿Ahí qué pusieron ustedes? ¿Saben qué es? ¿Que sea un modelo unitario o no multiunitario? ¿Unitario? Puse unitario por las uniones GAP, como que se comunican. Bien, y vos lo justificarías, digamos, por qué se comunican entre ellas a partir de uniones. O sea, ¿qué significaría que sea unitario? Que se comporta como si fuera una sola célula, como un sin sitio. Bien, es exactamente eso. O sea, cuando estamos hablando del músculo liso que sea unitario o multiunitario, es eso que vos dijiste, Dana. O sea, cuando es unitario es que todas las estructuras, todas las células se van a comportar como una sola unidad y eso se da gracias a las uniones GAP. Que a partir de las uniones GAP lo que vamos a obtener es que el paso de los iones que esté dentro del citoplasma de una célula va a pasar directamente a la otra y entonces eso permite de que las concentraciones iónicas sean similares y así el voltaje de la membrana vaya variando al mismo tiempo. Entonces se comporta como una unidad. Después vamos a tener otros tipos de músculo liso, como por ejemplo el músculo liso a nivel del iris del ojo, por ejemplo, lo que tiene es que se comporta como multiunitario. Esto significa que cada célula de músculo liso se comporta por sí sola como una unidad independiente. Entonces, yo lo que les había puesto acá, esto que les acabo de decir, el modelo responde a un tipo unitario de músculo liso, ya que podemos observar las uniones GAP entre las células. Estas forman áreas de contacto celular donde se localizan una serie de canales que atraviesan la membrana plasmática, denominada conexiones, que comunican ambas células y facilitan el flujo de iones de una a otra. Esto permite la propagación de la despolarización de una célula a la siguiente generando la contracción de estas células de forma sincrónica como una unidad. Bueno, después en el punto 2 decía, El músculo liso vascular presenta una disposición de los filamentos de actina y miocina distinto a lo del músculo esquelético. Repase sus apuntes de histiología y escriba un texto que represente el modelo adjunto. Y este era el modelo que les presentaba. ¿Ustedes acá qué pusieron? Más o menos. Más o menos. Bueno, si no les digo lo que puse yo. Bueno, lo que les puse yo es que el músculo liso vascular contiene en su citoplasma filamentos delgados de actina y miocina, que es lo que hemos representado en este dibujo, ¿no? Vamos a tener los filamentos de miocina y los filamentos de actina. Dice, los filamentos de actina son mucho más largos que los del músculo estriado y en vez de estar organizados en sarcómeros como los miocitos cardíacos, se sitúan de una forma aparentemente más desorganizada, algunos paralelos y otros oblicuos o transversales con respecto al eje longitudinal de la célula. Anclados en sus extremos a cuerpos densos dentro del citoplasma y a bandas densas en la cara interna y la membrana plasmática. Entonces, lo que tiene acá de importante es que la distribución, digamos, de tanto de los filamentos de actina y miocina dentro de la célula va a estar mediado, digamos, controlado, gracias a dos estructuras. ¿Qué van a ser? Los cuerpos densos, que son estas bolitas que ven acá, que en el otro dibujo también lo veíamos acá, estos cuerpos densos, que lo que hacen es justamente permitir de que los filamentos de actina y miocina queden de una manera en donde puedan generar los puentes cruzados y poder acoplarse. Y a su vez, tenemos estas bandas densas que lo que hacen es unir estas estructuras a la membrana celular. Y a su vez, tenemos los filamentos intermedios, que son estas líneas que vemos acá, que unen y estabilizan a los cuerpos densos entre sí. Entonces, todas estas estructuras, lo que tienen en particular, que es lo que vemos acá, lo que hacen es que, por más de que los filamentos de actina y miocina aparezcan como desorganizados dentro del citoplasma de la célula, tienen este sostén, digamos, gracias a los cuerpos densos y a las bandas densas, que permiten de que no se muevan de su espacio. Entonces, cuando se contraigan y luego se desacoplen, estos van a estar relativamente dentro del mismo lugar. ¿Tienen alguna duda de esto? No sé si sabían de que esto existía. Yo me enteré hoy de los cuerpos densos y las bandas densas y todo eso. ¿Puede que otra diferencia con el músculo esquelético, en comparación al liso, es la proteína que regula en la... No me sale, pero es como lo que hace la troponina en el músculo esquelético, que en el músculo liso es la calmodulina. Sí, tenés razón. Sí, todas esas son de lo mismo, tienen como las funciones similares, pero es verdad que van variando en función del tipo de músculo del que estemos hablando. Yo me acuerdo que había un cuadrito que estaba, bueno, después los voy a buscar y se los voy a subir, donde comparaba, digamos, las estructuras que tenía cada uno de los tipos de fibras musculares, el liso, el cardíaco y el estriado. Y entre esos estaba esta diferencia que me estás diciendo vos, Abus. ¿Y eso tenemos que explicarlo en este gráfico o no? A mí no me pareció necesario porque viste que acá decía de que... Decía como que tenés que describir o representar este modelo directamente. Digamos, como que no tenés que hablar de todas las diferencias de cada uno de los tipos musculares, sino que únicamente hacer referencia a este dibujo que tenés acá. Es más estructural, tal vez, yo no voy a revisar la guía, pero capaz que más adelante en la parte de función, digamos, en cómo se dan los procesos, capaz que ahí sí se explica lo de la calmodulina y las otras diferencias que existen. No, eso no estaba acá en esta guía, pero ¿sabés qué? No sé si no está en la siguiente, en la de cardio. Porque me acuerdo que había un punto en donde hablaba, entonces me parece que está ahí. Y no está en la de cardio, está en la de respiro, que también vemos ahí oscuro. Bueno, alguna vez eso será. Para mí también lo que tiene que quedar de esto es que como se forman los puentes cruzados, que son esos lateropolares, creo que se llaman, que lo que genera es que tire como para un lado las cabezas de miocina y para el otro, o sea, como que van para lados opuestos, entonces genera como mayor contracción. Esa es una diferencia con el esquelético que por ahí tiene que quedar por la disposición de las cabezas y que tiran para los lados opuestos. Sí, eso es re importante, porque además así es como se representa, digamos, la función que van a tener después. Es verdad. Bueno, después en el punto 3 tenían este textito que dice, lea la siguiente resuña sobre el mecanismo de contracción muscular del músculo lisovascular y construya un modelo gráfico que lo represente. Dice, al igual que en los otros tipos de músculo, la activación del mecanismo contractil del músculo lisovascular está desencadenada por el aumento de la concentración de calcio sistólico. El calcio forma un complejo con la calmodulina y el complejo activa una enzima que fosforila la miocina y es esta quinaza de las cadenas ligeras de miocina. La miocina fosforilada adquiere afinidad por la actina, con lo que se inicia el ciclo de los puentes cruzados y el desarrollo de tensión. La cadena reguladora de la contracción del músculo liso es la cadena ligera de miocina y la actividad ATP-ASA de esta cadena es lenta, por lo que la contracción es más lenta y prolongada. La relajación inicia con la eliminación de calcio del líquido intracelular, pero el fósforo permanece unido a la miocina y la fosfatasa de las cadenas ligeras de miocina separa el fosfato. La tensión se mantiene con un coste energético muy bajo mediante la regulación de la velocidad del ciclo de los puentes cruzados al regular el equilibrio entre fosforilación y desfosforilación de las miocinas por mecanismos dependientes en los niveles de calcio intracelulares. Así, a niveles altos de calcio, la quinaza está completamente activada y la enzima que es de fosforil en la miocina, esta fosforilasa inactiva. Esperen dos minutos. Gente, algo que mientras que Belu va a dar a su perro, algo que quería aclarar antes de que había preguntado, creo, a August, es muy importante siempre que se limiten a responder lo que pide la consigna. Esto antes en los parciales escritos era motivo ya de anular el punto por más de que todo lo que esté escrito esté perfectamente en concordancia con el libro, pero siempre traten de limitarse a lo que les está pidiendo la consigna porque eso es muy, muy importante. Sobre todo esto, bueno, ahora en las guías no se... No, bueno, así en las guías y en el final también es muy importante que puedan entender lo que se les está preguntando. Así que, bueno, eso nomás. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que en un parcial mío nos hacían... Era de hepatograma, creo, y tenías que poner el círculo de las cosas que aparecían en el hepatograma y te decían marque ocho y yo había marcado nueve y me descontaron todo el punto. O sea, las que estaban bien no valían tampoco. No. Es así, es así. Perdón, ahí... Perdón, que estoy cuidando la casa de una amiga y las perras se portan súper mal. Bueno, me había quedado... Ah, por acá. Así los niveles de altos de calcio. Por ejemplo, decía, la quinaza de las cadenas ligeras de miocina están completamente activadas y la enzima que fosforila la miocina, que es la fosfatasa, inactiva. Con lo cual, todos los puentes cruzados están fosforilados y la velocidad de contracción es máxima. Por el contrario, en el músculo relajado, la fosfatasa está activada y la quinaza inactivada. Todos los puentes cruzados de fosforilados y la miocina y actina separadas. Entre estas dos situaciones extremas, las variaciones en los niveles de calcio determinan niveles intermedios de activación de las dos enzimas, lo que conlleva una velocidad de contracción intermedia proporcionales al porcentaje de cabezas de miocinas fosforiladas. Este texto está súper bueno porque básicamente lo que nos va a decir es de que todo lo que pase dentro de las células del músculo liso va a depender de las concentraciones intracelulares de calcio. Entonces, vamos a ver de que va a haber un equilibrio entre la quinaza y la fosfatasa y todos estos procesos intracelulares. No es que va a estar siempre toda contraída o siempre toda relajada, sino como que va jugando todo el tiempo con estos momentos intermedios, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está explicando este texto y que en el último punto, después, también lo tienen que representar en un gráfico. Así que está muy bueno. Yo les puse este dibujito que lo que representa es, digamos, todo el mecanismo intracelular, o digamos, lo más importante. Acá tenemos, bueno, este es un vaso que estaría en el momento de vasoconstricción. Entonces, muestra acá la célula del músculo liso vascular, en donde tenemos la actina y la miocina. Acá lo que hace es como un zoom, digamos, en la parte en donde tenemos la actina y las integrinas que lo unen, digamos, a todo lo que es la matriz, digamos, del citoplasma para que no se mueva y quede, justamente, como decíamos antes, de una forma estable. Pero lo importante que les quería remarcar de este gráfico es esto, esto de acá arriba, que ven que tenemos la membrana celular y acá tenemos un canal de calcio. Fíjense cómo, cuando ingresa calcio dentro de las células, ya sea por canales o desde el retículo sarcoplasmático, en este caso lo pusieron con A, pero sin el sarcoplasmático, tenemos que se une y arma un complejo con la calmodulina y al armar este complejo, activa a la quinaza de cadenas ligeras de miocina. Esto lo que va a hacer es promover a la contracción y a la formación de estos puentes cruzados y a su vez, este complejo de calcio-calmodulina, fíjense cómo inactiva a la fosfatasa. Entonces, esto que está súper bueno nos va a representar este mecanismo que estábamos hablando de contracción. Entonces, nada, por eso está bueno y es más o menos lo que tenían que ustedes representar en este punto. No les pregunto qué pusieron porque si estuviéramos en presencialidad, sí, o sea, pueden pasar y lo dibujan, pero acá es como medio difícil, por eso les muestro directamente un dibujo que más o menos represente lo del texto. No sé si tienen alguna duda hasta acá o del texto, algo que no hayan entendido. Yo no entendí la parte que dice lo de actividad ATPasa de la cadena. La propia, o sea, en la propia cadena se hidroliza el ATP A ver, acá, a ver. En el primer, por favor. Dice, la cadena reguladora de la contracción del músculo liso es la cadena ligera de miocina y la actividad ATPasa de esta cadena es lenta. ¿Eso me decís? Sí, esa parte. Claro, sí, lo que representan esto es justamente eso, que la misma cadena a su vez tiene una, digamos, una acción ATPasa, que esto es lo que permitiría, digamos, una vez que está contraído, desacoplarse, pero igualmente al ser lenta dice esto, ¿no? Que la contracción termina siendo lenta y prolongada. Pero, sí, tiene una actividad, es ligera, creo que lo más importante siempre es a partir de las quinazas y las fosbatasas. Yo me acuerdo que era más importante esta actividad ATPasa en las cadenas a nivel del músculo estriado, que a nivel del músculo liso no era tan relevante. No sé si ustedes, chicos, tenían más o menos lo mismo, o... No, sí, perfecto. Yo tenía, yo tenía acá, encontré algunos esquemas más, que estaba bueno, no sé si puedo compartir dos segunditos. Sí, obvio, para, ¿cómo hago para hacerte compartir? A ver, espera. A ver, no sé si puede dejar compartidos. Es un segundito igual. Para mí, para mí, en eso, la visorencia es igual que, como decía Belu, que en el esquelético es más importante la actividad y por eso es más corta la contracción, porque como lo hace más rápido y más importante, genera una ATP, pasa a DP, entonces genera la contracción y después lo saca y se des... se desacopla. Se desacopla. En cambio, acá como no es tan importante esa actividad y es más lenta, por eso es que es más prolongado, porque es menos la actividad que tiene. Total. ¿Hay gente se puede ver el power? Sí. Sí. Bueno, primero que nada les quería mostrar esta foto en microscopía electrónica de algo que Belu había dicho, que era la disposición helicoidal de las células musculares lisas, no sé si acá esto se llega a ver, esto es una arteriola en la cual se ve en la disposición de las células. Nada, esto es... Está increíble, muchachos. Porno oficial. Se ve re bien, se ve re bien. Es literal lo que dice el libro. A ver, bueno, otra cosa también, otro esquema como para que vean cómo es la disposición de esto que charlaba Belu de los cuerpos densos, los filamentos intermedios, medios y demás. Pero bueno, vamos nomás a esto que había preguntado Mía, que está bueno, que es tal cual lo que dijo Belu, pero bueno, para que quede claro eso. A ver, acá, como se ve en este tercer paso de la contracción, está unido el ATP y este ATP y este ATP pasa a ADP justamente por la actividad esta que había mencionado Mía de la ATP que es la que cinde justamente el ATP al ADP. Así que nada, como para compartir el esquemita y que queda a lo mejor un poquito más claro eso, que cuando se ve en un esquema queda más fijo. Así que bueno, nada, era eso. Tremendo, tremendo. Está re lindo ese dibujito encima. Sí, lo dibujé hoy, me pintó hoy. Te has hecho todo un éter, te digo, ¿me amonica? Gracias chicos, se reentendí. No pasa nada, pregunten cualquier cosa. Ahí está. Bueno, después en el punto 4, entonces supongo que no sé si debería ver, pero apareció directamente, dice, el desarrollo de tensión en el músculo liso vascular está determinada por la concentración de calcio citosólico, que es lo que veníamos hablando antes. Y existen varios mecanismos que regulan su entrada y salida de la célula. Observe el modelo y señale qué mecanismos identificas como responsable del aumento de calcio citosólico y cuál es de la disminución de calcio citosólico. Entonces acá teníamos este dibujito que estaba en la guía y bueno, yo acá les puse los mecanismos que aumentan el calcio citosólico y los mecanismos que disminuyen en el calcio citosólico. Por una parte los que aumentan vamos a tener canales de calcio voltaje dependiente y operados por receptores en membrana celular que serían estos dos. Estos serían los voltajes dependientes o sea, cuando hay un cambio en el voltaje de la membrana estos se abren y a su vez tenemos lo de receptor que lo vamos a ver en el punto siguiente que es ante la unión de alguna sustancia extracelular que puede ser una hormona o una citoquina lo que va a hacer es un aumento o sea, apertura de estos canales y aumento del calcio intracelular. También tenemos liberación de calcio del retículo sarcoplasmático que lo tenemos representado acá y también liberación del calcio a nivel mitocondrial que este es en menor medida pero que igualmente participa. Y también tenemos mecanismos que disminuyen el calcio citosólico que vamos a hacer el bombeo activo de calcio a través de las bombas de calcio ATP-ASA de la membrana y de la membrana del retículo sarcoplasmático que este el del retículo sarcoplasmático es el que conocemos como CERCA que es justamente una bomba que está todo el tiempo activa que está en todo el calcio que está intracelular lo está metiendo constantemente a través de la utilización de ATP dentro del retículo. Después vamos a tener el contratransportador sodio-calcio en menor medida que acá no está representado pero igual más adelante lo tenemos también este contratransportador es muy importante porque lo que hace es constantemente está sacando calcio y metiendo sodio entonces gracias a la bomba sodio-potasio ATP-ASA que recuerden que esta mete sodio y saca potasio entonces constantemente estamos teniendo ese flujo digamos de sodio que es lo que va a impulsar al movimiento de calcio y después tenemos el secuestro de calcio mitocondrial que como dije antes también es en menor medida pero la mitocondria va a jugar un rol metiendo y sacando calcio para también tener estos momentos intermedios en los que habíamos hablado de las concentraciones intracelulares de calcio no sé si ustedes encontraron alguno más hay un montón o sea la lista es enorme de la cantidad de moduladores que tenemos para el calcio citosólico pero estos son como los más importantes sin encontraron ninguno más pasa nomás bueno sigo con el otro después tenían este punto que dice otra fuente posible de ingreso de calcio son los canales denominados ROC que son canales de calcio de la membrana plasmática operados por receptor ligando estos se activan por el acoplamiento de un receptor ligando que es lo que decíamos antes como hormona neurotransmisor y metabolito y si la activación de estos receptores por las llamadas sustancias base activas pueden estar acopladas a proteína G analice el modelo adjunto y describa los procesos vinculados en la activación de ROC ¿alguien se anima a explicar qué fue lo que vio en este gráfico que puede deducir digamos de acá? anímense es nomás decir lo que ven que está representado acá sé que como que muchas letras generan un poco de crisis pero yo no entendí bien la parte de los receptores eso dice o sea lo que está unido el receptor dice A esos son los ligandos son agonistas ligando o sea serían ligandos que van a activar las cadenas o sea todas estas cadenas que vemos acá de mecanismos intracelulares para completar eso también puede ser o sea los distintos agonistas que nosotros tenemos pueden ser por ejemplo noradrenalina no sé si lo han visto en el capítulo que bueno esto causa la activación de toda esa cascada que está señalizada la angiotensina 2 bueno acetilcolina tiene a lo mejor también un rol más indirecto eso no sé si lo oyeron pero bueno esos son a lo mejor los agonistas como para ponerle nombre y que entiendan más bien eso puede ser que digamos la unión del ligando al receptor activa lo de la fabricación del inositol en el gráfico este primero activa una proteína G o no claro muy bien y bueno ahí se estimula la salida de calcio del retículo sarcoplasmático bien muy bien eso es lo que tenemos representado acá que acá tenemos el ligando que es lo que vos decías mía acá tenemos la proteína G y acá tenemos como se desencadena toda esta cadena para llegar a un aumento intracelular del calcio por activación de los canales que bombean calcio desde el retículo sarcoplasmático hacia el citosol muy bien ¿qué más tenemos acá? también puede ser que el diaciglicerol active una proteína quinaza que favorece la entrada de calcio exactamente por el rock muy bien es exactamente eso fíjense acá eso que estás diciendo Paula es esto que estás representando acá que activa estos rock que son estos canales operadores del receptor se llaman que esto lo que va a causar fíjense que vamos a tener estos canales no solamente son de calcio sino también son de sodio entonces tanto el calcio como el sodio van a causar más de aumento de sus concentraciones intracelulares alteraciones o cambios digamos en el voltaje de la membrana celular entonces fíjense como indirectamente va a causar la apertura de canales voltaje dependientes que es lo que nos está representando acá entonces todo esto termina generando apertura de estos canales también y después nos queda por último este canal el SOC que no sé si saben qué significa acá represento acá abajito es el nombre depende del almacenamiento de calcio exactamente exactamente estos canales lo que dependen es justamente de las concentraciones o de digamos la reserva que tiene de calcio la célula entonces cuando sensa que hay una disminución del calcio intracelular lo que hace es se abren y permiten el ingreso de calcio entonces ya tenemos todos estos mecanismos que fuimos nombrando uno por uno estos son los distintos mecanismos por los que vamos a obtener el aumento del calcio intracelular dentro de la célula y nada acá le había puesto literalmente escrito lo que acabamos lo que acaban de decir así que pasó el siguiente no sé si quedó alguna duda sobre estos mecanismos sobre estos canales algo que digan no entiendo nada o sea lo que tienen que saber de acá en realidad es que hay ligandos que van a provocar el ingreso o el aumento digamos del calcio intracelular tanto directa como indirectamente a través de proteína G o sea de algún mecanismo de proteína G y también eso vamos a tener los canales dependientes de voltaje y los dependientes de la reserva según que sepan eso es mucho a lo mejor perdón como para nomás agregar y que se que se entienda del del gráfico anterior no sé y para que puedan aplicarlo también no sé si conocen seguramente tienen padres tíos abuelos que sean hipertensos y a lo mejor tomen el analapril por ejemplo bueno como saben el analapril es un inhibidor de enzima convertidor a angiotensina la angiotensina 2 justamente es uno de los ligandos de esto que Bellum mencionó recién por lo tanto tendría la función de o sea que no se no se junte la angiotensina con el receptor y no se desencane toda esta respuesta por lo cual no haya vasoconstricción y no aumente la tensión arterial así que bueno eso nomás como para entenderlo y también hay otras drogas como son los antagonistas cálcicos que se llaman que se unen a receptores de calcio que son estos también los que mencionamos recién y que bueno no permite que funcionen para que entre calcio y haya contracción ¿sí? porque ante la contracción de las arteriolas que son las que mayor contenido músculo liso vascular tienen hay aumento de la tensión arterial y bueno justamente ahí están los efectos del etéreos por eso es que necesitamos que haya una vaso de hidratación en pacientes hipertensos para que caiga la tensión arterial pero bueno eso nomás genial tremendo hermoso para que vean que es importante saber estas cosas ¿qué dice? no eso no sería un contratransportador porque acá en realidad lo que está demostrando este este dibujo es que se abren ambos canales digamos se va a abrir el canal voltaje dependiente de calcio y el canal voltaje dependiente de cloro que eso está representado un poco más adelante porque vamos a ver de que en una membrana celular no únicamente tenemos canales de calcio ni canales de sodio sino que tenemos de cloro de potasio tenemos un montón porque recuerden que lo que habíamos visto el otro día con lo de las cargas y las neutralidades a nivel de las ¿cómo se dice? de las membranas todo el tiempo hay flujo y es flujo de distintos iones para mantener el voltaje de la membrana celular entonces acá lo que está representado es únicamente eso de que además de abrirse canales de voltaje dependiente de calcio también vamos a tener apertura de cloro pero en menor medida nada más pero no es nunca otro transporte bueno después este era como un punto B digamos ese punto que decía como explicamos la contractilidad depende del aumento de la concentración de calcio intracelular y se observaron varios mecanismos que impactan sobre los niveles del mismo entonces dice entrada de calcio a través de canales de calcio dependientes del voltaje canales de cationes operados por receptor canales operados por almacenamiento liberación y secuestro de calcio desde y hacia el retículo sarcoplasmático o endoplasmático extrusión del espacio celular mediante bombas de ATP-ASA calcio-magnesio transporte hacia el exterior de calcio por el modo directo de intercambio de sodio-calcio transporte hacia el interior de calcio por el modo inverso del NSX liberación y secuestro del calcio mitrogondrial liberación y secuestro desde y hacia otras reservas de calcio intracelulares por ejemplo lisosomas están todos en la imagen original identifique y complete acá lo que tenían que hacer en la imagen anterior en realidad era o en la primera también podía ser agregar estos canales como para tener completo todas las formas digamos que van a estar participando que es lo que habíamos hablado antes en la concentración intracelular de calcio yo acá les puse este dibujito que no es el que mejor se ve pero tenía varias que no se habían nombrado antes entonces me había gustado que por ejemplo acá tenemos graficado un tubulote que es en realidad lo que habíamos hablado antes de las caviolas más que un tubulote porque el tubulote sería el estriado pero acá tenemos las caviolas digamos representadas es esto que yo les decía que es lo que aumenta el área de la membrana celular entonces me pareció que eso estaba bueno para verlo y acá fíjense como no solamente que tenemos la membrana celular sino que tenemos varios canales que van a ir participando dentro de las concentraciones de calcio entonces acá tenemos por ejemplo un canal de calcio voltaje dependiente que está unida a la proteína RIR que era el receptor de rianodina que lo que hace es que cuando se activa digamos el potencial de membrana el potencial de acción llega a esta parte de la membrana genera la apertura de este canal voltaje dependiente que está acoplado a este receptor y esto este receptor a su vez digamos tiene como una conexión directa con el retículo sarcoplasmático lo que va a generar salida de calcio hacia el citosol después teníamos representado acá por ejemplo un contratransporte de sodio calcio que era el NSX que nombraba arriba también tenemos esta entrada y salida desde la mitocondria y bueno me parecía importante también recalcar que acá está marcada el cerca que es lo que yo les decía que es esta bomba dependiente de ATP que está continuamente metiendo calcio desde el citoplasma hacia el retículo sarcoplasmático así regula digamos la concentración intracelular entonces habían varios de acá que ya habíamos hablado antes y acá en este dibujito les agregué algunos más no sé si tienen alguna duda o encontraron alguno que no hayan entendido cómo funciona o que les llamó la atención yo no había leído lo del calcio mitocondrial pero igual se entendió bien genial si el del calcio mitocondrial no es digamos dentro de los mecanismos reguladores el más importante pero igualmente cumple una función y genera este intercambio constante liberando y secuestrando calcio al igual que el retículo sarcoplasmático bueno después en este punto decía el tono vascular es un término que se usa comúnmente para caracterizar el estado contractil de un vaso y se puede tomar como indicador del nivel de activación del músculo lisovascular de ese vaso el tono vascular es funcionalmente relevante puesto que determina el diámetro de los vasos sanguíneos así un aumento en el tono genera vasoconstricción y una disminución del tono una vasodilatación ya que la pared se distiende debido al aumento de la presión arterial ante la relajación analice el modelo adjunto y identifique otros componentes del sistema que impacten sobre el tono vascular distinto de los ya analizados entonces ¿qué vieron de distinto acá en estos gráficos? en este gráfico porque hay varios que se repiten las bombas de potasio bien las bombas de potasio o sea son los canales de potasio ¿estos me decís? ¿estos de acá revitá? sí, sí los canales perdón bien ¿y por qué te parece que son importantes en la regulación del tono estos canales? ¿por qué hay tantos canales de potasio? porque cambian el potencial de reposo de la membrana o sea cambian el el potencial claro pero ¿pero qué? no, no está bien muy bien generan hiperpolarización y hacen que no se pueda contraer bien van a participar además de esto de la membrana porque claro ustedes piensan de que nosotros cuando estamos hablando de que hay un potencial de membrana un cambio de la turgencia de la membrana decimos que se abren canales e ingresa calcio genial se despolariza pero obviamente necesitamos que después la membrana vuelva otra vez a a su estado digamos basal y se repolarice por eso es importante que haya canales de calcio además de calcio de potasio además acuérdense que habíamos hablado la otra vez del equilibrio Gibbs Donnan en donde siempre tenemos que tener las cargas equilibradas que todos los líquidos dentro del cuerpo tienen que ser isoeléctricos entonces ustedes piensen de que se están metiendo muchas cargas eléctricas como son los iones calcio ustedes tienen que estar sacando a su vez iones potasio para generar un equilibrio y no digamos desfasarse en tener un montón de cargas positivas adentro entonces el potencial de membrana que el equilibrio de Gibbs Donnan habíamos dicho de que era uno de los causantes de que haya justamente este potencial de membrana en reposo va a estar equilibrando todo el tiempo estas cargas entonces sí es muy importante que hayan canales de potasio otro más que hayan visto así que quieran agregar fíjense que acá tenemos dos cosas para enfatizar que están muy buenas también en la regulación del tono que van a ser este cambio digamos en la turgencia de la membrana esto es lo que quería decir en un primer momento el texto que es que cuando tengamos un aumento de la presión dentro del vaso es decir ustedes piensen que estas son células del endotelio o sea que forman parte del vaso digamos de las arteriolas entonces si nosotros tenemos por ejemplo este es el miocito pero acá tenemos el endotelio y tenemos toda acá la sangre corriendo ustedes piensen de que esa sangre va a generar una presión dentro de la arteriola entonces si aumenta la presión dentro de la arteriola van a haber cambios en la turgencia de la membrana y se va a estirar y ese estirarse de la membrana va a generar apertura de canales de forma mecánica que eso es el siguiente punto que viene ahora entonces eso también es una regulación de la contracción o el tono digamos de los vasos y también acá están representados por ejemplo el óxido nítrico y el monóxido de carbono que son sustancias que van a difundir a través de la membrana y van a desencadenar sus propias digamos cadenas enzimáticas dentro y que a su vez también van a generar un cambio en el tono entonces todas estas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta de que no es solamente canales los que van a modificar sino que tenemos otros estímulos que van a generar un cambio en el tono entonces acá hay puesto en una listita digamos que era óxido nítrico como un óxido de carbono vasoconstrictor y vasodilatadores y el potasio bueno acá teníamos que la apertura de los sac o canales iónicos activados por estiramiento en la membrana plasmática de las células del músculo lisovascular se ha propuesto como un mecanismo desencadenante de la respuesta miogénica de las arterias de diámetro pequeño o en respuesta a un aumento de la presión intraluminal entonces escriba una hipótesis de cómo sería este mecanismo se arriesgan a tirar un mecanismo ya más o menos les comenté algo pero no sé si leyeron algo sobre cómo funciona esto perdón a mí se me cortó un cachito cuando dijiste el óxido nítrico y el dióxido de carbono esos también generaban un cambio en el tono ¿no? claro ambos son gases que son capaces de difundir a través de la membrana entonces cuando están a nivel del citosol desencadenan digamos todo un mecanismo simátrico entonces por ejemplo el óxido nítrico es vasodilatador entonces cuando hay concentraciones de óxido nítrico a nivel arterial difunde por la membrana y es capaz de generar vasodilatación por ejemplo entonces es un gas que puede alterar el tono entonces está bueno para tener en cuenta también bien bien gracias bueno con respecto a la presión intraluminal yo acá les puse así como un mini textito digamos de cómo sería el mecanismo pero básicamente es que al aumentar la presión intraluminal se genera un aumento en la turgencia de la membrana de los miocitos lo que desencaden en la apertura de canales de calcio sodio y potasio activados por estiramiento o sea que este es un mecanismo mecánico no digamos eléctrico lo que está generando la apertura o sea no es un cambio del voltaje de la membrana lo que los va a abrir directamente sino que es este estiramiento por aumento de la tensión en la membrana celular este influjo de guiones genera la despolarización de la membrana celular porque obviamente vamos a tener un cambio en los guiones que están ingresando dentro de la célula lo que desencaden en la apertura de canales de voltaje dependientes de calcio causando así una vasoconstricción refleja a lo que llamamos reflejo miogénico entonces acá tenemos otro mecanismo que se nos va a agregar dentro de los reguladores del tono que era dentro de lo que les hablaba Agus esto de de los ligandos cómo pueden modificarlo acá tenemos también como cambios mecánicos por la digamos la misma fluidez de los líquidos dentro del vaso va también a alterar su tono y después acá decía por otro lado se muestran distintos canales de potasio señales de qué señales dependen su apertura acorde a las siglas que presenta su nombre se acuerdan que habíamos hablado que acá tenemos un montón de canales de potasio pero fíjense que cada canal de potasio es distinto entonces yo acá lo que les puse es los canales de potasio IR son canales de potasio rectificadores después tenemos los KB que son canales de potasio voltaje dependientes los canales de potasio ATP1 son canales de potasio también acá no era voltaje dependientes me equivoqué yo son digamos son canales dependientes justamente de ATP son canales que requieren energía y después tenemos los canales de calcio BK que van a ser justamente canales de potasio dependientes de calcio eso era nomás buscar digamos como se llamaban cada uno de los de los canales pero bueno pero es para que lo importante de esto es que vean de que los canales de potasio que van a estar alterando o participando digamos de la regulación del tono de los vasos tiene distintos estímulos y que todos se van a activar de maneras distintas una pregunta si los primeros canales los rectificadores como sería su su mecanismo listos si eh sabes que no sé no sé si alguno de los chicos sabe yo sé que se les dice rectificadores porque justamente eh lo que están haciendo es equilibrar era lo que estábamos hablando antes que es eh están todo el tiempo equilibrando digamos las cargas entre las ingresantes de calcio y sodio eh compensan con las de potasio pero me mataste con el mecanismo creo que son voltaje dependientes pero igual por las dudas lo voy a buscar no sé si alguno de ustedes chicos sabe sí 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 también a medida que estaba diciendo la pregunta dije cae porque no no sé después después lo buscamos mejor pero tiene mucho sentido para mí que lo que dice es que justamente rectifica nuevamente el potencial de membrana para bajarlo al de reposo eso yo tuviera que arriesgar diría eso sí pero no me acuerdo el mecanismo eh hoy leí un paper digamos que hablaba de los canales de potasio pero me voy a fijar porque si te digo te miento pero gracias pero igual yo lo le busco y si encuentro algo mando un mensaje al chat ahí dale dale gracias bueno después teníamos en el punto número 5 decía el valor del potencial de membrana el reposo del músculo liso vascular es de aproximadamente menos 40 menos 50 milivoltios y los potenciales de acción se inician ante el ingreso de calcio denominados tipo lentos por ser L por ser lentos ya que el músculo liso carece o tiene limitados canales de sodio dependientes de voltaje la fase de repolarización de estos potenciales se produce por la salida de potasio a través de los canales de potasio dependientes de voltaje y de los canales de potasio activados por calcio los BK que es lo que decíamos antes con esta descripción grafique en un eje coordenadas un potencial de acción del músculo liso vascular y señale los cambios iónicos de cada fase y los canales responsables bueno este me costó un montón porque por ningún lado encontraba un gráfico que muestre los cambios en los iónicos digamos específicos del músculo liso vascular pero bueno les puse primero este gráfico para que vean que estos tres son los gráficos de potenciales de acción de células de músculo liso pero ¿cuál es la diferencia? que este va a ser músculo liso propiamente dicho que es a lo que le llama digamos el músculo liso vascular después y bueno y tiene este formato como de espiga se llama después tenemos esto que lo vamos a ver más adelante que es el potencial de acción del músculo liso de intestino que a esto es lo que se conoce como ondas lentas y si ven cuando están en el pico de las ondas lentas se dibujan estos picos que son justamente este dibujo es lo mismo que van a ser estas espigas que ahora no es importante que lo sepan pero quería mostrarles así las diferencias y después este es el músculo liso uterino o sea estos tres estamos graficando potenciales de acción de músculo liso pero de distintas partes del cuerpo y fíjense como cada uno tiene un potencial de acción distinto y como tiene un dibujo distinto y la duración también es distinta fíjense que acá en la del músculo liso vascular dura mil segundos mientras que la contracción del músculo liso del uterino y intestinal dura segundos lo que me pareció importante dejarlo para que vean de que dentro de un mismo tipo de célula podemos variar acá les puse por esto que habíamos hablado al principio tenemos representado digamos los tres tipos de células que tenemos musculares en la primera tenemos el músculo liso en la segunda el músculo cardíaco y en la tercera el músculo esquelético en donde se grafica su potencial de acción y bueno esta es la respuesta mecánica en rojito es el potencial de acción y en azul la respuesta mecánica esto lo van a ver más adelante pero me gustaba que estaba bueno como para que vean como el potencial de acción varía en cada una de las células que no son iguales y que vamos a tener participando distintos guiones en digamos en su contracción hay bueno y acá como no había encontrado como o sea un gráfico no sé si vos Agus que tenías ahí un montón de gráficos lo habrás encontrado como era digamos los flujos iónicos en comparación o superpuestos digamos con el gráfico del músculo liso pero bueno no viste porque te ponen todos los de cardio pero no te pone digamos el de músculo liso vascular pero bueno igualmente yo acá les escribí como es el recorrido iónico digamos que hacen digamos los guiones durante el potencial de acción y la contracción del músculo entonces les puse acá que en la membrana de la célula muscular lisa tiene una elevada cantidad de canales de calcio voltaje dependientes por lo que el flujo de calcio hacia el interior de la fibra es el principal responsable del potencial de acción o sea esto me parece recontra importante porque no sé si se acuerdan ustedes cuando pensaron en potencial de acción y vieron potencial de acción que generalmente se estudia con el potencial de acción en una neurona siempre hablamos de que la despolarización es con sodio y la repolarización es con potasio bueno acá en la célula de músculo liso tiene muy poca cargo cantidad digamos de canales de sodio voltaje dependiente y lo que va a ser el principal jugador en nuestra contracción va a ser el calcio entonces ustedes piensen cuando piensan en célula de músculo liso está cargada de canales voltaje dependiente de calcio entonces por eso todo el TP va a ser de calcio porque es lo que más hay pero siempre igual hay que tener en cuenta de que nuestra membrana celular igualmente va a tener canales de sodio va a tener canales de potasio va a tener canales de cloro o sea ustedes piensen de que las células tienen un montón de canales por más que nosotros los tuvimos por separado entonces cuando llega el potencial de acción no es que vas a abrir únicamente los canales de calcio va a abrir también en canales de sodio y va a abrir también en canales de potasio que es lo importante es que estos canales se abren mucho más rápidamente que los canales de sodio o sea que vamos de calcio o sea que una vez que llegue el potencial de acción vamos a tener apertura de los tres tipos de canales pero la entrada de sodio es mucho más rápida porque la apertura de sus canales es más rápida pero que mientras vaya ingresando el sodio por eso iniciamos o sea a medida que se va despolarizando tenemos apertura de los canales de sodio y de calcio por más de que haya una pequeña entrada de sodio cuando a medida que va pasando el tiempo se empiezan a abrir estos canales de calcio y la despolarización va a ser básicamente por canales de calcio y después la despolarización la repolarización va a ser a partir de canales de potasio que estos tardan en cerrarse entonces por eso podemos llegar a ver que tenemos una hiperpolarización porque se abrieron todos al mismo tiempo pero como habíamos dicho los de calcio tardan más en abrirse y los de potasio tardan más en cerrarse entonces lo que vamos a tener es representar esta espiga de despolarización y vamos a tener al final un poquito de hiperpolarización por estos canales de potasio lentos eso es básicamente o sea lo que pedía en realidad este punto es que ustedes en esta representación del potencial de acción o si quieren en realidad puede ser en esta en la primera le pongan a su vez cómo van a ir los digamos el flujo de iones a ver si puedo hacer esto me permite ahí está se ve el punterito así entonces ustedes piensen de que para la despolarización vamos a tener todo acá representado en realidad debería ir un poquito ¿cómo hago para volver para atrás esto? ¿alguien sabe? a ver fíjate en las mismas opciones donde pusiste la pluma ahí me deja borrar ahí borrada ay que lindo me encanta bueno ustedes tienen que pensar de que para que se dé digamos esta representación lo que tenemos que tener es este ingreso digamos de sodio y de calcio principalmente de calcio entonces vamos a tener calcio y sodio que van a venir así quiero representar más o menos este pongámosle que es el calcio que es lo que más va a entrar ¿no? esto no se debería haber pasado tanto pero ustedes saben esto es lo que puedo después vamos a tener voy a ver si puedo hacer con otro color el sodio que va a venir también se van a abrir al mismo tiempo van a llegar antes porque dijimos de que era más rápido pero va a ser en menor medida y después vamos a tener el flujo de potasio que se va a abrir al mismo tiempo pero tarda en cerrarse entonces entonces fíjense que como tarda en cerrarse este flujo lo que vamos a tener es una hiperpolarización que estaba más marcada en el otro dibujito más o menos lo que le debería quedar es así el celestito es sodio el rojo es calcio y el verde es potasio les pido mil perdones por el dibujo pero no encontré así que más o menos no sé si se entiende si no entienden nada no saben ni de lo que les estoy hablando te están teniendo re bien sí te están teniendo re bien ok estamos demasiado concentrados escuchándote por eso ok pero bueno y por último tenían este punto que decía el acoplamiento electromecánico el acoplamiento electromecánico se refiere a los eventos eléctricos de la membrana del músculo liso vascular que generan la entrada de calcio induciendo la contracción y el desarrollo de tensión el músculo liso en contracción genera proporcionalmente más fuerza que el esquelético ya que la amniocina y la actina permanecen más timpunidas durante el proceso y también consumen menos ATP 300 veces menos eventos que lo caracterizan como más eficiente esto es lo que decía cara al principio que vieron de que ella dijo que el músculo esquelético justamente como que se contrae y se desacopla más rápidamente por la actividad de esta ATP que estábamos hablando fíjense como en este tipo del músculo liso la contracción es mucho más lenta y dura mucho más porque justamente la actividad ATP es mucho menor entonces a ver quiero sacar esto bueno dice con esta descripción agrega al gráfico anterior del potencial de acción del músculo liso vascular la correlación con la tensión que genera en la fibra muscular lisa yo les encontré este dibujito obviamente como que no los puedo ir superponiendo porque eran dos dibujos separados pero fíjense como tenemos todo ¿cómo se dice? esta tensión en función del potencial de membrana entonces acá lo que vamos a tener es este va a ser el tono basal y el potencial basal este punto que está acá representado es decir que a menos 60 que se acuerdan que habíamos dicho que más o menos entre menos 40 y menos 60 va a ser el potencial de membrana de las células de músculo liso y el tono basal acá lo dice en tensión en gramos lo pone en dos esto es en lo que estarían digamos en reposo entre comillas las células de músculo liso acuérdense que habíamos hablado de que nunca son extremos sino que son términos medios nunca va a ser de que está totalmente contraída o totalmente relajada por eso en su momento de potencial de reposo el tono basal igual tiene una tensión no es que está en tensión cero ya tiene 2 gramos entonces eso me pareció que estaba muy bueno en este gráfico y después acá lo que vamos a ver es representado en la punta digamos de este gráfico lo que sería la hiperpolarización y la dilatación y en esta punta la despolarización y la vasoconstricción entonces lo que quiere representar este gráfico es que cuando hay una despolarización de la membrana porque hay apertura o sea porque hay un potencial de acción porque hay apertura de canales porque hay ingreso de iones se va haciendo cada vez más positivo o en realidad menos negativo el potencial de membrana es lo que genera una despolarización y hay una vasoconstricción lo que va a aumentar la tensión en la fibra muscular y termina generando justamente esta vasoconstricción y cuando ocurre la hiperpolarización a nivel de la membrana basal es decir que sobrepasa su tono basal que es lo que estábamos refiriendo antes como los canales de potasio son lentos y tardan más en cerrarse lo que sucede es una hiperpolarización esta hiperpolarización vuelve más negativo el potencial de membrana y genera una disminución aún mayor de la tensión del músculo liso generando una dilatación del vaso entonces lo que representa este gráfico es básicamente eso como las alteraciones o los cambios en el potencial de membrana van a afectar directamente o indirectamente la tensión de esta fibra muscular generando vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de su voltaje no sé si eso quedó alguna duda si se entendió si se entendió esto en realidad tendría que estar representado digamos la curva de potencial y tensión debería estar representada digamos si acá tenemos el potencial de membrana debería ir al revés en realidad o sea sería tensión así así podríamos venir así en este sentido y le ponemos acá el punto máximo y acá el punto mínimo o sea a medida de que vamos volviendo el voltaje de la membrana más positivo mayor es el nivel de tensión y contracción a nivel muscular y cuando se hiperpolariza o sea en realidad se repolariza disminuye la tensión a nivel del músculo liso lo que tienen que hacer es superponerlo en esto graficándolo así y ese era todo el punto de la guía acá les explico lo que acabamos de hablar sé si tienen alguna duda o de otra guía algo que no estén entendiendo o que les está siendo difícil ahí pudiste encontrar y ahí les mandé bueno la partecita del texto que más o menos explicaba y después el resto del que está muy bueno por si le quedaron dudas de los canales en general están bastante explicados genial tremendo yo si quieren ahora les mando les pongo en facebook junto con el power les pongo un link del el que me parece que es porque tenía bastante cosas similares el paper digamos en el que se basó cremer para esta guía que igual lo más importante está en esto pero bueno si les quedó dudas si no entendieron algo si lo quieren leer está hermoso o sea tienen es nada más la primera parte que se dan 10 páginas porque después es todo un estudio que se hace con fármacos que eso no importa pero está muy bien explicado todo lo que son los mecanismos fisiológicos de contracción de músculo liso así que se los pongo también con el power les quedó algo suelto sí porque faltó una parte de terminar de leer pero con todo lo que explicaste y con la parte que había leído entendí bastante ay bueno genial gente manden las dudas ay perdón manden las dudas al grupo de Facebook y lo que cualquier duda no tiene que ser solo el backup la vamos contestando a medida que la leemos ay acuérdense de mandarlo de la pregunta de del otro día la autobalable que no entendieron si pusieron en el chat eso que ahora lo iban a mandar ah genial gente yo lo que quería preguntar es le sirve que hagamos así vamos muy rápido vamos muy lento díganos o sea porque nosotros nos re preocupamos no es que decimos ah bueno ¿quién le toca dar la guía de músculo liso? listo hacerlo así nomás copia y pega todo no realmente queremos que le sirva porque o sea estamos un miércoles a la noche nadie tiene ganas de conectarse porque estamos todos cansados entonces queremos que haga algo que le sirva realmente sí re sirve la verdad es que ayuda un montón sí a mí igual por ahí no creo que no podemos acotar tanto o sea por mi parte porque por ahí me falta un poco la lectura pero sirve muchísimo claro a mí me pasa que no llego a ser la guía pero bueno la trato de completar en la clase que yo sé que más adelante voy a tener que jugar con eso entonces por ahí está bueno que vayan que sí se reentiende se reentiende porque por eso es lo que más o menos les comentaba que es re normal estar a destiempo con todo porque es mucho contenido así que está bien si no pudieran hacerla está perfecto así que no no se preocupen pero queremos algo que les siga si les sirve se conectan y ustedes ya se van contentos de acá nosotros ya no vamos contentos también sí chicos nos re sirve la verdad sí por ahí falta leer nomás un poco pero eso reentendía ahora sí sí no pasa nada eso es a todos todos estuvimos en fisio y todos sabemos de que te lleva cagando y que donde tenés tiempo le vas metiendo algo así que no hay problemas entendibles además les va a reservar servir para estudiar para el parcial después conectarse a las guías aunque no las hayan hecho te re sirven para mí claro a mí me pasa que por ahí no llego a hacer la guía para la clase e intento ir completando con lo que vemos acá y me sirve para eso la clase así que está buena sí o por ahí no llegás a entender del todo algo y acá ustedes es como que lo explican con sus palabras entonces te requieran los conceptos no sé a mí me pasa así que sirve un montón claro sí lo explican como con nuestras palabras como dice y se entiende más está bueno bueno genial entonces además queremos que pierdan el miedo porque a lo mejor con las profes es como más intimidante con con Celi y Ceci o Silvia y nosotros o sea tenemos uno o dos años más que ustedes o sea somos lo mismo o sea no pasa nada así que si no nos silenciaron la guía me pasa lo mismo por ejemplo aprovechen y qué sé yo si se interpretaron un gráfico prueben a ver si les sale y bueno y si se quedó que no pasa nada te van a acordar siempre seguro de cómo era aprovechen la oportunidad muchas gracias chicos gracias chicos por la clase gracias chicos gracias muy buena clase gracias